Y hoy vamos a jugar pues unas pequeñas partitas de Brawler Stars ¿Qué quieres jugar? ¿Palón Brawl, Supervivencia o Atrapa Gemas? Atrapa Gemas Bueno yo busco tu Brawler, el que quieras Esta ocasión Vamos preparados para ganar Yo tampoco he hecho Vamos, no puedo alcanzar el paso Chicos, dato curioso Diego, creo que ya saben lo si no, es que no me acuerdo Moría a corto plato Diego es mi primo Que nació en Colombia Y por todo eso No sé por qué No sé por qué No sé por qué Llegamos 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 Sacrificate La maté La maté yo Me vinieron como mil ¿Qué es eso? Vaya y maten Es solo un equipo Así que nosotros nosotros ¿Ya ven chicos por qué digo que él es muy tonto? Me encanta la música de tensión de Brawl Stars ¡Venamos! ¡Gracias a mi! ¡Gracias a mi! Bueno chicos, este video es muy corto Pero bueno Vamos a jugar un poco más Y ya No, solo una Los grandes ¡No! ¡Viol si! ¡Van y la Un saludo ¡Vamos! 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 ¡Ve, tú eres invencible! ¡Ve, te quedé barto la garanita! ¡Porque tengo un compañero tan ronco! Bueno chicos, espero que les haya encantado este video. Denle like, suscríbanse y escriban por los comentarios que me tienen junto. ¡Chao!